Este es el momento y es el día, siente el movimiento en tu interior Con cada palmada una sonrisa, con cada sonido una emoción Con todo mi esfuerzo y mi energía, voy a darlo todo con pasión Vuela siguiendo esta melodía, marca nuestro ritmo y siente esta canción Canta, sonríe de corazón Toca mi música y alza tu voz Suena la orquesta, brilla mi sol Escucha el latido de nuestra voz Cuando yo camino me acompaña, siempre está a mi lado, a mi favor Me envuelve como una telaraña, música que suena alrededor Si te dejas ir entre sus manos, sentirás su fuerza y su calor Pues sin este idioma tan cercano, esta vida nuestra sería un error Canta, sonríe de corazón Toca mi música y alza tu voz Suena la orquesta, brilla mi sol Escucha el latido de nuestra voz Música es el arte de las musas El bello lenguaje del amor Es la paz para el alma confusa Si nos falta es toda agitación Con ella se expresa el sentimiento Donde no se encuentra la razón Disipando nubes en el viento Flotando en sus alas de magia e ilusión Canta, sonríe de corazón Toca mi música y alza tu voz Suena la orquesta, brilla mi sol Escucha mi sol Escucha el latido de nuestra voz Escucha el latido de nuestra voz De nuestra voz La voz de su salud Escucha el latido de nuestra voz Escucha el latido de nuestra voz Escucha el latido de nuestra voz Gracias.